Nuestra trivia de la semana. ¿Sabes de qué institución debe ser el presidente del directorio de Arcotel? Opción A. Presidencia de la República. Opción B. Ministerio de Telecomunicaciones. Opción C. Secretaría de Planificación y Desarrollo. La respuesta correcta te la diremos antes de finalizar el programa. Respuesta de la trivia de la semana. La respuesta correcta es la opción B. De acuerdo a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el presidente del directorio de Arcotel será el ministro de Telecomunicaciones.